Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿cómo andan? ¿Cómo les fue de fiestas patrias? Fíjense que ayer estaba escribiendo la columna, ayer sábado 15, y me encontré un dato que me llamó la atención, era Día Internacional de la Democracia. Entonces estaba escribiendo y dije, oye, ¿por qué no hacer algo diferente que englobe, digamos, el Día de la Independencia, que todo mundo trae el radar, y el Día Internacional de la Democracia? Entonces hice algo distinto, con gusto para ustedes, y ya sin más los dejo con la de hoy, del abogado amigo que titulé Nostalgia. Nostalgia. No sé si le ocurre a todos, tal vez sí, pero a mí, septiembre y diciembre me provocan nostalgia. Alguna vez escribí en una conmemoración del libro que casi ningún mexicano lee, ni siquiera su primer artículo, La Constitución, que si ésta pudiera escuchar, lloraría cada que escuchara a Peña Nieto referirse a ella, que sabría que el sentimiento que hay detrás de la veneración pública, sus páginas, no está compuesto de un elemento más fuerte que la simulación. Y hoy, aunque claramente no es el día de nuestra Carta Magna, me embarga la nostalgia como cada 16 de septiembre, porque si no fuéramos independientes, ni siquiera tendríamos Constitución. Pero dejo a un lado el romanticismo, relativamente, aclaro, para entrar en lo sustantivo. ¿Realmente somos independientes? De los españoles es evidente. Me refiero a la libertad de cada mexicano. ¿Realmente somos libres? Porque más allá de la tradicional fiesta patria, de engolar la voz al decir ¡Viva! Cada que el representante del Ejecutivo nombra un héroe independentista, de gritar con aires de verdadera mexicanidad, el ¡Viva México! Y de incluso algunos asumirse tequileros por unas horas. Estimo que la lucha por la independencia, pero de la libertad de cada uno, se trabaja todos los días. Es una tarea inconclusa, inacabada, una labor constante. Orgullosos debemos estar de ser mexicanos, claro, pero con toda la imperfección de nuestra democracia, no podemos permitirnos correr nunca más el riesgo de ser conquistados por externos, mucho menos por internos. ¡Viva México, entonces! Y por encima de cuartas transformaciones de gobernadores, alcaldes, luchemos cada quien por nuestra conquista individual que debe fungir. Estoy seguro, como base de nuestra soberanía personal, como estímulo para continuar la lucha por nuestra independencia colectiva, que, como he dejado ver, no está consumada. Que viva este gran país y la libertad de los suyos, sigamos buscándola. Muchas gracias por su atención.